Buenas tardes, muchas gracias. Comienzo con una pregunta. ¿Realmente el señor Rajoy quiere ganar esta investidura? Porque a la vista de todos los portavoces que me han precedido, y digo de todos, parece que no haya convencido a nadie. Desde luego, a Compromís no nos ha convencido absolutamente nada. Un discurso absolutamente previsible, muy aburrido, sin alma y, a veces, incluso con una cierta cara de funeral. Con unas afirmaciones, es decir, con toda autocomplacencia a la que nos tienen habituados, pero con unas afirmaciones que nosotros queremos rebatir. La primera que ha dicho, además se los ha dicho en este orden, una primera, segunda y tercera, la primera ha dicho que es urgente tener un gobierno, y en eso estamos absolutamente de acuerdo. Lo que decimos nosotros es que no es imprescindible que ese gobierno sea del Partido Popular. La segunda afirmación que ha hecho es que los españoles han dicho que gobierne el PP. Me parece una afirmación absolutamente vanidosa. Yo creo que los españoles, los ciudadanos, lo que han dicho es que gobierne aquella fuerza que sea capaz de generar más síes que no es. Y, por lo que vemos, el señor Rajoy esta tarde ha cosechado unos cuantos nos que no estaban, en fin, puede que no estuvieran tan maduros. Y la tercera afirmación es que es la única vía viable y razonable. En fin, lo de razonable el señor Rajoy es una palabra que utiliza muchísimo y a mí me gustaría que, en fin, que tuviera un respeto por todos los ciudadanos que han votado otras opciones y que, legítimamente, tienen el mismo derecho. Y acabo con una sorpresa. Y es la sorpresa que me han merecido las declaraciones del representante de Ciudadanos, es decir, su socio en esta investidura, porque ha sido incluso más crítico que otros portavoces que me han precedido. Por tanto, yo creo que mal arranca si sus propios socios ya están poniendo en duda la viabilidad de este discurso de Rajoy. Y acabo con otro interrogante. ¿Realmente quiere Rajoy ganar esta investidura o quiere que vayamos a elecciones el día Navidad? A mí, con este discurso, me ha parecido más bien que quiere llegar a las Navidades. Gracias. Gracias.